Durante dos días, jueves 10 y viernes 11 de enero, los encargados del deporte adaptado de los centros de Teletón de todo el país se reunieron en Iquique, con la finalidad de evaluar los procedimientos y actividades que han realizado el último año, tanto en lo recreativo como formativo y competitivo. En un contexto de que el deporte adaptado ya ha crecido en Chile, nosotros como Teletón tenemos que aumentar nuestra participación social comunitaria. Por lo tanto, los enfoques del 2019 y 2020 van a estar en mejorar la participación en la clase de educación física de los niños que tengan alguna discapacidad, y por otra parte, aumentar el número de clubes deportivos de Teletón, digamos desde Arica a Aco y Aike, que son los 14 institutos, y que cada uno pueda lograr un club deportivo para fomentar la participación comunitaria. Esta es la tercera jornada nacional, primera en Iquique, que reúne a los encargados del deporte adaptado de los 14 institutos Teletón del país para el intercambio de experiencias. El mejorar los test de evaluación para personas en situación de discapacidad, también en temas de inclusión escolar, lo que tiene que ver con las clases de educación física directamente con los muchachos, inserto en el sistema educacional, y aparte de eso, con todo lo que tenga que ver con el deporte adaptado, con el deporte paralímpico, nuestros muchachos que ya están formándose, iniciándose en el deporte, y otros que ya están teniendo resultados a nivel competitivo. Bueno, el avance ha sido transversalmente en todo ámbito. Bueno, Temuco tiene varias disciplinas en donde hemos destacado siempre lo que es el tenis desde hace mucho tiempo, en la natación, el tenis de mesa. Tenemos una campeona Panamericana, que es Tamara Leonelli, que en este momento está seleccionada nacional. Y ahora también tenemos el club deportivo, que es uno de los dos clubes deportivos que se hicieron en Teletón a nivel nacional, en donde justamente estamos desarrollando la disciplina deportiva y también enfocando un poco el club de la mano de la comunidad. Bueno, nosotros somos bastante incipientes, llevamos cinco años en Calama, pero sí ya hemos realizado, por ejemplo, algunas competencias a nivel internacional en natación, por ejemplo. El año pasado participamos en los paralímpicos de Antofagasta también, con bochas y natación, y obteniendo bastante buenos resultados. Y más que eso, en realidad, el tema de que los chicos puedan participar en un evento deportivo y saber lo que es un evento deportivo, las competencias, el hecho de haber entrenado todo el año para ir a una competencia, el hecho de desarrollar las habilidades blandas y todos los beneficios que tiene, obviamente, realizar cualquier actividad deportiva o un deporte en sí. Bueno, esta jornada busca unir criterios, ya que todos los institutos manejan una manera de poder trabajar con los chiquillos. La idea es que todos podamos utilizar estos mismos criterios para poder evaluar, para poder trabajar y que tengamos una media, así poder evaluar a nuestros pacientes y así también a nuestros chicos y generar instancias de enseñanza, también para que después podamos replicarlo con los profesores de Educación Física en los colegios. La finalidad de esta jornada, junto al intercambio de experiencias, es conocer de nuevas técnicas de trabajo con los deportistas adaptados, participando de actividades de capacitación en forma conjunta con demostraciones en vivo.